antes de que comience el vídeo quisiera pedirles que se suscriban a hola soy un mapache con problemas de obesidad sin nada más que decir de la vídeo gay no acelerator capítulo 4 después de pasar por el portal acelerator y los demás llegan a ciudad academia qué es esto pregunta piña sorprendida al igual que las demás el imperio comenzó una guerra con una nación capaz de crear esas estructuras dice la peli roja hace mucho frío dice tuca te lo dije dice kuribayashi podemos decirle a itami que te traiga un abrigo dice acelerator no no lo necesito dice tuca ya veo entonces avísanos si lo necesitas dice itami está bien gracias dice la rubia señor itami dice un hombre el mencionado se da vuelta al igual que acelerator soy comacado del cuartel de inteligencia me pidieron que los escoltará dice el detective eres el de seguridad pública pregunta acelerator lo notaste era de esperarse del número uno estuve investigando dice comacado mientras habla sobre el pasado de itami y del señor acelerator no pude encontrar nada sí que tienen muy bien protegida tu información dice comacado algo que odio son las ratas que meten sus narices donde no deben dice acelerator vaya vaya pero que frío como sea les presento mis respetos a ustedes dos dice comacado tiempo después estos van en bus paseando por varios lugares le van a comprar a tuca un vestido acelerator estaba saliendo de la tienda vas para algún lado pregunta rory no te interesa dice el peli blanco mientras comienza a caminar no seas así para dónde vas a tu casa genial quiero saber cómo es dice rory mientras acelerator chista la lengua pero al final le da igual al llegar al apartamento este toca el timbre ya voy dice last order mientras abre la puerta y ve acelerator estoy de vuelta dice el peli blanco volviste dice mini mi casa con alegría mientras se tira encima del nivel 5 no sabes cuánto te extrañe sabes lo sola que me sentí lo único que quería era verte dice misaka mientras acelerator solo le acaricia a la cabeza es tu hermana pregunta rory mientras misaka la mira quién es la loli gótica pregunta el astor der loli gótica pregunta rory es solo una tonta que me siguió a casa dice acelerator oye no me trates como si te estorbará dice rory tú eres del otro mundo verdad un gusto me llamo misaka pero dime last order dice la mini misaka ya veo mucho gusto mi nombre es rory soy una apóstol dice rory mientras toca la cabeza de misaka esta estrecha los ojos al percatarse de algo pero guarda silencio bien como sea al parecer yo mi cava no está nosotros debemos irnos al senado salud a la de mi parte dice acelerator dicho y hecho dice last order te vendré a ver antes de irme dice el peli blanco te esperaré dice last order mientras rory el número uno se van oye esa chica apesta a muerte dice rory mientras acelerator se sorprende pero guarda la calma es solo una mocosa no hagas preguntas y sigue caminando dice acelerator tiempo después al llegar al senado una mujer comienza a hacerle preguntas a itami le leí tuca y por último haciéndole una pregunta trampa a rory bien por favor respóndeme dime lo que hacen en verdad las fuerzas de ciudad academia dice la mujer acelerator estaba atento mirando la escena eres estúpida pregunta rory con voz alta en el micrófono haciendo que suene mucho más fuerte maldición sabía que haría algo como esto dice acelerator que dijiste pregunta la mujer te pregunte si eres estúpida jovencita dice rory que pregunta la mujer quieres saber cómo derrotamos al dragón no es así pues la respuesta es muy fácil está ahí sentado mirando toda esta escena dice rory mientras apunta acelerator quién es él pregunta la mujer según por lo que oí él es el esper número uno de ciudad academia acelerator dice rory el número uno pregunta la mujer si y pudo ahuyentar muy fácil al dragón y pudo salvar a la mayoría de personas para responder tu estúpida pregunta las fuerzas de ciudad academia salvaron heroicamente a los tres cuartos de personas te quedó claro jovencita pregunta rory dejando impactada a la mujer jovencita no sé cómo serán allá pero aquí los mayores se respetan dice la mujer me hablas a mí pregunta rory a quien más si no pregunta la mujer muy bien dice rory mientras comienza a desenfundar su guardaña maldición dice itami y acelerator mientras van a detener a rory oigan esperen porque me detienen pregunta la apóstol mejor hacerlo ahora antes de que hagas un gran problema ahora tranquilízate y ve a sentarte dice acelerator después de la entrevista de la senadora supuestamente irían en bus pero al ser perseguidos lo usarían como carnada y van por los trenes subterráneos rory al estar asustada se apega a acelerator y ahora que mosca te pico pregunta el pelo blanco estamos bajo tierra en los dominios de adi es una mujer que me pidió que me casara con ella hace 200 años y no ha dejado de molestarme ella detesta a los hombres así que si me apego a ti podría ahuyentar la dice rory me tenía que tocar el grupo más raro dice acelerator también te queremos dice itami la línea de metro había quedado fuera de servicio por ende estos vuelven a subir a la superficie esto no son simples accidentes nos están buscando dice acelerator es verdad pero que es lo que buscan pregunta itami quieren hacernos saber que pueden atacarnos cuando quieran dice comacado quiero verlos intentarlo dice acelerator es mejor que tengas cuidado podrían haber contratado a algún esper para que les haga el trabajo dice comacado estás hablando con el número 1 dice el peli blanco bueno la cosa es que a donde ya intentaron detenernos y no pudieron harán algo más directo como eso dice comacado mientras un ladrón le roba a rory su badaña y pero este termina cayendo al suelo por lo pesada que era que haces idiota pregunta comacado mientras se agacha a recoger el arma pero termina torciéndose la espalda una ambulancia se lo lleva por alguna razón siento gracia por lo que acaba de suceder dice acelerator si sigues así te irás al infierno dice kuribayashi no te preocupes ya estoy en el infierno dice acelerator como sea síganme dice itami mientras lleva al grupo hasta un departamento al entrar itami lleva un poco de comida y una mujer se abalanza hacia ella comida dice la mujer toma ahí tienes lo que querías dice itami quien es ella pregunta acelerator ah lo siento ella es mi ex esposa risa dice itami mientras todos se sorprenden itami explica la situación y se quedan la noche ahí acelerator estaba durmiendo pero de repente siente algo apegándose a él este abre los ojos y al girar a su cabeza ve a le leí durmiendo a su lado el peli blanco chista la lengua maldita mocosa dice acelerator mientras vuelve a cerrar los ojos y dormirse al día siguiente todos se levantan muy bien este día nos divertiremos dice itami no crees que estás pasando por alto el hecho de que nos están persiguiendo pregunta acelerator concuerdo con el peli blanco malhumorado dice kuribayashi si quieres que tus venas sigan intactas entonces no vuelvas a joderme dice acelerator que no gracias mis venas están bien donde están dice kuribayashi burlona como sea dice acelerator risa da la idea de ir de compras así que van al centro comercial estos se separan ya que las chicas irían a comprar ropa itami se junta con el ministro de las fuerzas de ciudad academia acelerator sólo estaba dando vueltas pensativo acelerator pregunta una persona a la que acelerator conocía muy bien este se da vuelta sorprendido tú eres dice acelerator mientras ve a movito una atrás de él ha pasado tiempo dice toma es un gusto verte dice no tiempo después estos están comiendo en el acelerator de que hablas somos amigos y como tales estamos comiendo juntos dice toma no sé si decir amigos sea muy acertado dice acelerator yo te tomo a ti como un amigo dice no mientras se acelerator le llega a un recuerdo flashback vamos atácame con todo lo que puedas dice acelerator sujetando el cuello de mod no yo no usaré mi poder en ti eres mi amigo dice mod con dificultad fin de flashback acelerator chasquea la lengua como sea dice el peli blanco a todo esto creo que te vi en la tele dice mo es verdad yo igual era sobre esa tal región especial verdad que hacías allí pregunta toma solo hago como apoyo para ciudad academia en la guerra al otro lado y ahora estoy como guardaespaldas de una chicas que salieron del otro mundo dice acelerator increíble bueno se nos hace tarde toma debemos irnos dice mo está bien gracias por la comida dice toma adiós acelerator dice mo cuídate dice toma mientras estos dos se van por favor en serio le dicen eso al número uno pregunta acelerator mientras se va tiempo después este regresa con los demás y van a unos baños termales habían varios militares japoneses defendiendo el territorio estos comienzan a pelear contra un pelotón que venía a secuestrar a las personas de la región especial por un trato que se hizo al gobierno de japón estos ordenan la retirada para que los perpetradores puedan entrar aparecen militares de diferentes países estos se miran sorprendidos pero la puerta de la posada sale volando dejándose ver a alguien con muleta caminar hacia los militares imposible no pensé que él estaría aquí el número uno de ciudad academia acelerator dice un militar sorprendido al parecer me conocen bueno como sea el error que cometieron les costará la vida dice acelerator mientras los militares comienzan a disparar a discreción acelerator sólo lo refleja con su habilidad que aburrido dice acelerator para después sonreír y golpear el suelo haciendo que explote este va a alta velocidad y lanza un tornado a quemarropa impactando con varios soldados vamos no tienen algo mejor con lo que enfrentarme pregunta acelerator aburrido maldición dice un soldado mientras comienza a disparar hacia el peli blanco este sonríe eso es muéstrame más de tu miedo esa sensación que hace que tu cuerpo no responda quiero verla dice acelerator mientras va a toda velocidad y tomando la cabeza del soldado lo estampa contra la pared mientras pisa el suelo haciendo que se rompa ya lo dije y lo volveré a repetir esto es aburrido así que por eso acabaremos rápido dice acelerator mientras pisa el suelo para patear una roca mandándola hacia el grupo restante asesinándolos a todos pensé que sería un poco más emocionante dice acelerator mientras los demás salen de la posada terminó pregunta y también si terminó eran soldados de diferentes países dice el peli blanco bien entonces vamos dice itami mientras estos roban un vehículo enemigo y conducen de noche hacen una parada en un almacén para comprar bebidas quieres algo pregunta tuca un café en lata dice acelerator entendido dice tuca mientras las tres van a comprar qué quieres hacer pregunta acelerator mañana si logramos pasar por el portal terminaremos este juego de escondidas dice itami sabes que puedo deshacerme de los perseguidores y lo deseas dice acelerator quisiera terminar esto con las menores bajas posibles dice itami como quieras dice el peli blanco mientras tuca y las demás vuelven con los productos toma no sabía cuál café tomás así que compra el que se veía más bonito dice tuca acertaste este es el que me gusta dice acelerator me alegra escucharlo dice tuca con una sonrisa al día siguiente risa se encarga de hacer que una multitud se haga presente para hacer que acelerator y los demás pasen con menor riesgo de ser atacados estos comienzan a pasar mientras la multitud les deja el camino bueno supongo que volveremos dice rory fue emocionante aprender más sobre esta mundo dice le ley muy bien ya quiero descansar dice tuca mientras las puertas empiezan a abrirse acelerator estaba confundido nos dejarán pasar sin más no puede ser algo están planeando si no atacan es porque tienen algo preparado que podría ser pregunta acelerator no pensé verte de nuevo número un dice una persona ganándose la atención tú dice acelerator mirando al esper nivel 5 número 2 de ciudad academia quién es pregunta rory eso también quisiera saber dice kuribayashi acelerator quién es pregunta itami váyanse dice el peli blanco que pregunta kuribayashi él es el esper número 2 de ciudad academia kakinete y toku dice acelerator el número 2 pregunta tuca me siento honrado de que el número 1 me reconozca pero necesito llevarme a esas 3 dice kakiné mirando a rory tuca y le ley mientras se acerca a ellas pasando por el lado de acelerator no me mires por encima del hombro maldita basura grita el peli blanco mientras pisa el suelo mandando a kakiné a una pared vamos no te pongas tan violento dice el número 2 mientras saca su dar mater y se eleva al cielo este ataca acelerator con sus alas mandándolo a un árbol acelerator grita tuca esas alas es un ángel pregunta rory mientras acelerator esquiva saltando otro ataque de kakiné así este comienza a perseguirlo mientras ataca acelerator solo esquiva qué pasa número 1 estás más lento que de costumbre dice kakiné mientras manda un tornado blanco acelerator se lo detiene pero es mandado a volar atravesando una estructura cayendo al suelo te volviste más débil acelerator dice kakiné mientras bloquea un ataque de la guadaña de rory tenemos visitas dice kakiné mientras rory intenta atacar múltiples veces pero kakiné la detiene y con sus alas le atraviesa el estómago rory y grita itami mientras está cae al suelo acelerator miraba impresionado recuerdos de las matanzas contra las sisters inundaban su cabeza acelerator comienza a gritar mientras dos torbellinos negros salen de su espalda sus ojos se volvían rojos así que decidiste pelear en serio muy bien entonces yo dice kakiné pero es tragado literalmente por el suelo cortesía de acelerator qué rayos hiciste pregunta kakiné muere muere repetía acelerator continuamente mientras comienza a golpear a puño limpio la cara de kakiné si sigue así lo matará dice itami acelerator dice tuca mientras se para enfrente del peli blanco cuidado grita itami mientras acelerator ataca pero por alguna razón sus ataques nunca llegaban inconscientemente acelerator no quiere hacerle nada a la rubia este intenta golpear múltiples veces pero en vano no importa cuánto lo intentes no puedes hacernos daño ni a mí ni a nadie más dice tuca mientras se acerca acelerator este comienza a gritar para intentar atacarla pero sigue siendo inútil este se rinde y cae inconsciente tuca lo agarra buen trabajo acelerator dice tuca mientras esté la mira de reojo antes de quedar inconsciente bueno chicos hasta aquí el capítulo denle ligue y suscribanse no se olviden suscribirse a hola soy un mapache con problemas de obesidad